La crisis sanitaria que comenzó en 2020 fue un parteaguas a nivel mundial en todos los aspectos y en temas laborales hubo cambios no esperados, lo que llevó a las organizaciones a implementar estrategias que llegaron para quedarse. Además, los empleados y empleadores se vieron en la necesidad de adaptarse y reinventarse para dar continuidad a las operaciones sin poner riesgo a la salud. Este año, para mantener o aumentar la productividad de los equipos de trabajo y continuar obteniendo buenos resultados, las tácticas de recursos humanos y la flexibilidad serán elementales. Por ello, les presentamos cuáles son las prestaciones más solicitadas por los colaboradores en 2021. Herramientas tecnológicas. La tecnología y los equipos digitales para llevar de forma adecuada el trabajo en cualquier lugar serán un soporte fundamental para continuar sus actividades de manera óptima. Una investigación realizada por PWC reveló que el 18% de los encuestados solicitan mejores recursos y equipos para trabajar desde casa. Asistencia para cuidar a los hijos. La rutina de muchos empleados cambió, sobre todo para aquellos que tienen hijos, pues además de estar trabajando en casa, también deben estar al pendiente para que los niños lleven a cabo sus actividades de homeschool o, si son más pequeños, cuidarlos y atenderlos. Una forma en la que las organizaciones los pueden apoyar es a través de bonos económicos o modalidades de guardería en casa para continuar sus tareas y ser más productivos. Flexibilidad y días de descanso. El termómetro laboral de OCC Mundial reflejó que 8 de cada 10 empleados mexicanos valoraría tener días extra de descanso, un beneficio que ayudaría a mejorar su rendimiento y a combatir el estrés que se vive por la emergencia sanitaria. Salario emocional. Los trabajadores buscan ser recompensados y reconocidos por sus jefes, no solo por medio de un aumento en su salario económico, por lo que los monederos electrónicos son retribuciones que incrementan la productividad, además de ser una herramienta de primera necesidad para el empleado y su familia. En este sentido, los vales de despensa también benefician a la empresa, pues estos servicios se contratan sin invertir mucho dinero y llegan a ser deducibles de impuestos sobre la renta y CR hasta en un 53%. Los encargados y tomadores de decisiones en temas de gestión humana deben buscar las prestaciones que mejor se adapten a las necesidades de los empleados y de la organización.